M4Marco Me presento, mi nombre es Marco Mesa Y por ahí dicen que empadar, que peca y reza Mi madre dice en el pecado no te metas Pero las copas me hacen perder las lezas Soy amante de las cartas en las mesas Acompañado de unos whiskeys o cervezas Y me critican porque me gusta cantar Por sus envidias nunca me van a callar Soy así porque sí, porque así me gusta a mí Algunos me llaman farsa y otros me dicen el sí Me da igual y por ti, como sea, soy feliz Mientras crezco yo por dentro, tu proyecto hace reír No soy niño rico, tampoco pobre Lo importante es lo que tengo adentro de mis pantalones Falcones, cabrón, cabrón Todos los criticones, la hipocresía manda en todos sus corazones Yo sigo aquí, cantando mis canciones Ya sea con guitarra o con hip hop de pasiones Te guste a ti, seguiré con mis acciones Ya sea conquistando o rompiendo corazones Vamos pa' la party, con mis amigos aguardiente vino Lo que sea tu destino, este es mi destino No te meta en mi camino, si te gustan los problemas Eres un nuevo enemigo He had it coming, he had it coming He only had himself to play If you'd have been there, if you'd have seen it Sé que muchos mi amistad la han negado Pero el formar cuando destaparnos ha llegado Bacano mi hermano, ahora me das la mano Antes de mí hablabas y ahora sabes que es en vano Por una chica yo hago lo que sea Mentiras depende como la vea Unas son lindas con sus cremas de Nivea Pero después pa' qué, pa' que con otros tú las veas Por eso digo hay que disfrutar la vida Si tienes un problema no te vuelvas un suicida Tranquila, diva, una cita en mi oficina Yo también sufro estrés pero no uso cocaína Es en Fumarco, man Gracias a los que me cuidaron 2013 Para todos aquellos que no incumben Que no incumben En Fumarco En Fumarco